Hola que tal, bienvenidos a esto que se llama el mundo del fútbol en el canal del Gato Arce, un abrazo bien grande Fútbol inglés donde se dio la gran sorpresa el fin de semana en la jornada con la goleada, la apabullada El pasado por encima del camión del Liverpool frente al Manchester United 7-0 Gatko se hizo presente, Duñez se hizo presente Salah se hizo presente, Firmino se hizo presente Que goleada, que paliza Ahora sigue siendo el líder en el fútbol inglés en el Manchester United Segundo está Tottenham, de tercero el Liverpool Pero esto es camiseta inflada para lo que se viene en la Champions Te había goleado el Real Madrid en la Champions Ahora vos vas y goleadas al líder, le metes 7 Vas a llegar con camiseta inflada al partido de Champions Y jugando muy bien, apareció de nuevo la brillantez Apareció la fluidez en el equipo de club Sin ningún inconveniente, no solamente la cuota goleadora Sino cómo jugó la capacidad de fútbol que tuvo el equipo de Liverpool Que me incomodó automáticamente Me incomodó que empezaron a tomar fotos al nuevo tridente A esa nueva cuota goleadora de Liverpool Y comenzaron increíblemente, en especial los colombianos a decir Luis Díaz no tiene capacidad, no tiene cómo acomodarse en este equipo O sea que eso demuestra que en Colombia están esperando cualquier cosa Cualquier cosa porque no tiene nada que ver Luis Díaz está en proceso de recuperación En proceso de adaptación Después de una lesión fuerte que tuvo el astro colombiano, el crack colombiano Pero, si estamos esperando a que otros brillen para poder apagar la luz De jugadores colombianos, totalmente equivocados Y como habíamos hablado esta semana de la posibilidad del Milan Pues más se incrementan los comentarios sobre Luis Díaz Luis Díaz no está cuando esté Y en el nivel que le conocemos Seguramente cuando esté no va a tener lío Y va a jugar sin ningún inconveniente en este Liverpool Que dio la gran sorpresa con una tanda Y una demostración de fútbol impresionante Nos vamos para terminar este resumen de lo que pasó el fin de semana Con el fútbol mexicano donde Pachuca También dio la sorpresa, le ganó 3 goles por 0 al América de México Todo el mundo le echó la culpa al arquero del equipo América 3-0, hace rato Pachuca no daba una tandita tan sabrosa como esa Ahí ya sabemos que el fútbol mexicano sigue moviendo sus bases Sigue moviendo cualquier cantidad de jugadores Y el colombiano Duván Vergara poco a poco se va acomodando En el equipo en que se encuentra Como cada uno de los muchachos Como Nicolás Benedetti y Harold Preciado Todos los colombianos que se están acomodando A propósito del fútbol colombiano Millonario le ganó al Deportivo Cali Caminando con la suplencia América no jugó este fin de semana Pasto perdió de local frente al cuadro atlético nacional Los hinchas del cuadro Deportivo Cali están así Porque cada derrota es una cercanía a la B Eso está lejos para mí Pero como son dramáticos dicen que no Que está cerca Para mí está lejos Y seguramente el Cali no va a descender Ahora, si Pinto sigue preocupado más Por las ruedas de prensa que por el fútbol de su equipo La situación se complica Señores, muchas gracias por haber estado aquí Estamos caminando en todo lo que es esta nave del fútbol Aquí en el canal del Gato Aza Chao